Vamos a cantarla, vamos a disfrutar y vamos a enamorarnos esta tarde. Hoy, hoy que me encuentro contigo, no sé qué pasó, mi mundo cambió, y de repente encontré mi destino, sin querer, sin saber. Quiero decir que te amo, que le das vida, que ya no puedo escapar, dejarte de amar, baby. Quiero decir que te amo, que ya en mi vida es un fin de igual, quiero dormir, despertar y llorar junto a ti. Y el grito, el grito, el grito. En esa tarde, la primera edición, que se convertirá en una tradición norte del 2021, señores, seguimos, ¿qué tal? Si supieras que no soy perfecto, pero mis defectos desaparecen. Porque eres más de lo que yo había soñado. Y el grito, el grito, el grito. Y el grito, el grito. Quiero decir que te amo, que ya no importa si tú no estás. Quiero decir que te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!